La gota de rocío El cielo se cayó Y en veía el amor mío La carita se enamoró Pero era tan temprano Que no salía el sol Y se dieron las manos Y mejillas de mi amor Creí que las estrellas La iban a buscar Y que en su cara bella Se ponían a jugar Me dijo que no frío Acércame calor Y fui con tanto brillo Que encendí su corazón ¡Vamos! Y ya está Y ya está Y ya está ¡Oh, coca de rocío, no dejes de caer, para que el amor mío se atendiera a mi mujer! ¡Oh, coca de rocío, no dejes de caer, para que el amor mío se atendiera a mi mujer! ¡Oh, coca de rocío, no dejes de caer, para que el amor mío se atendiera a mi mujer! ¡Bravo!